Empecé a tocar el violín, a los 6, no, 6-7 empecé a tocar el cello y a los 8 empecé a tocar el piano. ¡Gracias! 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 en especial Ernesto Shancó, dirigiendo una obra que se llama El danzante de José Bermans, para mí el pensamiento que se me vino es que eso es lo que quiero hacer, quiero dirigir. El grupo que a mí realmente me marcó fue en el 96, 97 y 98 cuando estuvimos, nos reunimos cinco músicos, William Bunkai, Santiago Cargua, Jacobo Cargua, Marcelo Benavides y yo, y ahí generamos lo que llamábamos nosotros el jazz ecuatoriano, Songo Jazz se llamaba el grupo y con ellos tuvimos algún tiempo de temporadas en Quito, en Cuenca, que son de alguna manera ciudades que soportan eso. ¡Gracias! 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 Este teatro, donde estamos en este momento, fue construido cuando esto era el Banco Central. De la misma manera, tuve el honor de inaugurar el teatro, e inaugurar un piano de cola que se compró aquí, con una Big Band, eso te hablo en el año 87, con músicos de brass, buenos músicos de aquí, de aquí mismo, todo lo hicimos aquí. Entonces, bueno, son cosas que de hecho han marcado mi vida. Me parece importante, me parece muy importante estos espacios, básicamente por los músicos jóvenes, por los nuevos productores, por la gente nueva que necesita esos espacios. Por supuesto que mi agradecimiento al Consejo Provincial, más que por mí, por los que vienen, ellos son los que importan, yo ya viví. La minga por Chimborazo, continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina